A la cuarta de tres dice una, dos, tres Bueno no, aquí arriba la tarima no abierta, ahora no queremos nosotros Para recuperarnos de la yelta Mire ellos también son niños, el del sax y el del bajo Ah, el del acordeón ¡Fuerte el aplauso para los padrinos! ¿Cómo se llaman los padrinos? Ricardo y Alejandra Ricardo y Alejandra Ricardo y Alejandra, el aplauso para ellos